Muchacha flor de sabana Con belleza de garcero De ojitos ensoñadores radiantes como el lucero Hoy te canto esta canción de mi propio cancionero Cuando no te puedo ver mi angustia y me desespero Me hace falta tu presencia porque de verdad te quiero Como el sol quiere a la luna y la luna a los luceros Como el bonguero a las aguas como la garza al estero Como quiere a su caballo todo aquel que fue indianero Muchacha flor de sabana Eres mi lirio mallero Eres río que se desborda Yo soy tu canoero Eres mi luna y me guante Y yo tu sol mañanero Quiero llevarte a pasear por el llano y sus senderos Para entregarte mi amor A la orilla de un estero Junto al canto de turpiales a rendajos y jilgueros Compréndeme vida mía Que soy puro y sabanero De toro, soga y caballo De pata, suelo y sombrero De cuchillo en la cintura De chinchorro y mosquitero Peguero y amansador Ordeñador y quesero Pero con un corazón Grande como el llano entero Para que tú seas la reina Y yo tu fiel compañero Bailen este joroco hermanos colombianos Agiles ojoarales ángel ruiz castillo Zapateros de ser falencia Junto a niel cipiñero Dale jorpuñado y antepubi Y yo tu fiel compañero ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Aplausos para no 있게! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! El corazón que te ofrezco es puro, noble y sincero Para que le correspondas con un amor verdadero El día que te conocí paseando por el sendero Te miré tan seductora montada en tu sillonero Muchacha flor de sabana eres rocío mañanero Eres musa del cantar y agüita de tinajero Me gusta tu caminar, tus ojitos y tu pelo Eres la mujer soñada por este humilde apureño Que quiere obtener tu amor como todo un caballero Ser dueño de tu rosal para ser tu jardinero Quiero entregarte mi vida todita por entero Yo no te ofrezco riqueza porque no tengo dinero Ni te bajaré la luna, ni las estrellas del cielo No tengo ato con ganado, ni atajo y potros herreros Pero si te puedo dar el sueldo de un jornalero Un ranchito bar en tierra al pie de un caño pesquero Un conungo produciendo un marrando en el chiquero Cuatro caballos de ciña con un burro topochero Cinco vacas de ordeñar y un perro cachicamero Y si no me das tu amor prefiero morir soltero